A ver, voy a intentar grabar el vídeo rápido para que suba rápido, ¿vale? Problemas de reacciones, ajustar reacciones. Nos dice el enunciado, 0,254 gramos de carbono, ¿vale? Reaccionan con oxígeno, O2, para formar 0,421 gramos de monóxido de carbono, CO, carbono y oxígeno, ¿vale? A, la ecuación de la reacción, A, carbono y oxígeno, jolín, ojo, que es O2, ¿vale? Carbono es C y el oxígeno atmosférico es O2, no O, epa, O2. Oxígenos forman monóxido de carbono, CO. Vale, ya está, la ecuación. B, ajustar la reacción, esto hay que ajustarlo porque un carbono y dos oxígenos formarían CO2, no CO. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Empiezo y digo, aquí tengo dos oxígenos, ¿no? Empiezo a mirar lo que tengo más. Y si aquí tengo dos, aquí tendré que tener dos, pero yo no puedo poner un dos ahí. Pues ahora os digo, aquí tendré dos monóxidos de carbono. Entonces ya tengo dos oxígenos, como aquí, y dos carbonos. Y aquí solo tengo uno, pues digo, pues le pongo dos carbonos. Y ahora ya sí tengo la reacción ajustada porque dos carbonos van a formar dos carbonos y dos oxígenos van a formar dos oxígenos. Ya está ajustado. Tengo los mismos átomos aquí, la misma cantidad de átomos de oxígeno y de carbono aquí que aquí. Vale. El C. ¿Cuánto oxígeno ha reaccionado? Pues muy sencillo. Me dice que son 0,254 gramos de carbono. 0,254 gramos. Y forman 0,421 gramos de monóxido de carbono. O sea, 0,421 gramos de monóxido de carbono. Pues según la ley de conservación de la masa, los gramos de sustancia que hay en el lado de los reactivos, ¿vale? Va a ser igual a los gramos de sustancia que hay en los productos, ¿no? Si reacciona esto, para formar esto, no se pierde gramos de ninguna sustancia. Por lo tanto, los gramos de oxígeno, ¿cuánto va a ser? Pues si aquí tengo 0,254 y aquí tengo 0,421, pues sería esto menos esto, lo que falta de oxígeno, ¿no? Sería esto más algo da esto. Y entonces quedaría 0,421 menos 0,254. Y estos son 0,167. Los gramos de oxígeno que reaccionan. Aquí no hace falta pasarlo. A ver, si aquí te dicen gramos y aquí te dicen kilogramos, habría que ponerlo en la misma cantidad. Pero esto no hace falta pasarlo a unidades del sistema internacional. ¿Vale? Y el de, ¿por qué la radiación ocurre más rápido a alta temperatura? Pues según la teoría kinética, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando sube la temperatura? Que las moléculas y los átomos, las partículas, comienzan a moverse por el recipiente más rápido. Y al moverse más rápido, hay más probabilidades de que choquen entre ellos y se fusionen produciendo la reacción, ¿sí? Y según la teoría kinética, cuando se aumenta la temperatura, los átomos y las moléculas comienzan a moverse más rápido. Y por lo tanto, hay más posibilidades de que se encuentren entre ellos y formen un producto. Y ya está, eso es. Más que nada es esto, no tiene más intríngulos este tipo de problemas. No va a ser nada distinto a lo que acabo de poner.